Este movimiento es para ti. Te super quiero. Vámonos. Como el sol en la mañana, siente el poder de tu alma soberana. Cada arruga, historia contada, sabia, belleza, eterna y amada. Muévete libre, con ritmo y con gracia. Eres la diosa entre luz y esperanza. Fría mujer, como el sol en la mañana, siente el poder de tu alma soberana. Tu alma es fuego, llena de vida, despliega alas, libertad henchida. Brilla mujer, como el sol en la mañana, siente el poder de tu alma soberana. Cada arruga, historia contada, sabia, belleza, eterna y amada. Muévete libre, con ritmo y con gracia. Eres la diosa entre luz y esperanza. Brilla mujer, como el sol en la mañana, siente el poder de tu alma soberana.